Power, power music Yeah, dímelo Luyan Yeah, dímelo Luyan Con mi secreto Yeah, me estoy enamorando Y yo 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 me estoy enamorando De una mujer Y yo me estoy enamorando De una mujer Y yo me estoy enamorando Y yo creo que me estoy enamorando Y yo me estoy enamorando Y yo siempre Yo me estoy enamorando Y siempre yo me estoy enamorando Y yo me estoy enamorando de esta mujer Siempre yo me estoy enamorando Lo que importa es que eres la mujer, es tan interesante Pero yo me estoy enamorando Y yo me estoy enamorando Y siempre yo que vivo enamorando A una mujer Y siempre yo me estoy enamorando Siempre yo me estoy enamorando Pero siempre yo que vivo enamorando Y siempre yo que estoy enamorando Todo el tiempo Y yo confío en todas las mujeres Y yo confío en ellos Dime lo que es lo que es Mi espana, mi amigo Y tanto que me gusta todas las mujeres Y yo me estoy enamorando Siempre yo me estoy enamorando Y siempre yo me estoy enamorando Lo quessä es una mujer Wow, 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 wow El Imael, ajayalo El Imael, ajayalo El ejercicio Yeah, ey Escribanse